Problemas con el nuevo estímulo. No se llega a un acuerdo. Los senadores republicanos son una piedra en el zapato. Se expande el crédito tributario por hijos. Biden firma una nueva orden ejecutiva. Si usted quiere saber todos estos detalles, no se despegue ni un momento de la pantalla. Bienvenidos. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. EnrollAging. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados al tema tributario, al tema económico y al tema de negocios. Si usted es nuevo en este canal, suscríbase. Dele clic a la campanita de notificaciones y no olvide en darme un me gusta si usted entendió y este video le sirvió. Recuerde, nada de lo que expreso en este video debe interpretarse como legal o como consejo financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos solamente. Aquí comenzamos. En la Cámara de Representantes, los demócratas han expresado su deseo de expandir el crédito tributario por hijos. Lo que buscan es enviar una orden al IRS para que éste remita los pagos mensuales periódicos a las familias estadounidenses. Esto significaría que el IRS deberá depositar cheques por un valor de $300 dólares por mes por niños menores de 6 años y $250 dólares por mes por niños de 6 a 17 años. Esto les daría a los padres un valor anual de $3,000 por cada infante de 6 a 17 años y de $3,600 por niños menores de 6 años. Esta propuesta duraría solo un año mientras pasa la pandemia, pero según fuentes oficiales, el Partido Demócrata estaría buscando que esta ley sea permanente. Recordemos que el crédito tributario actual por hijos le proporciona a usted, si tiene hijos menores de 17 años, $2,000 dólares. Este crédito se elimina gradualmente para padres solteros con ingreso bruto ajustado modificado superior a $200,000 y $400,000 para parejas casadas. Esta se paga como una suma global y no en incrementos mensuales. Según el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso, se espera que más de 48 millones de hogares reclamen el crédito tributario por hijos para este año. Esta expansión le podría costar al gobierno otros $120,000 millones de dólares. Actualmente, 27 millones de niños viven en hogares con bajos ingresos. Por ese motivo, estas familias reciben la ayuda del crédito fiscal. Mientras tanto, se cocinó la noticia que algunos senadores bipartidistas se opusieron al alivio económico de $1.9 millones propuesto por Joe Biden. Ya nos imaginamos quiénes son, ¿no es cierto? Lo que se sabe es que algunos legisladores acordaron que la prioridad en este momento es la distribución de las vacunas. Por ese motivo, ellos comentaron que el estímulo de $1,400 debería ir para las personas con mayor necesidad y no generalizar el pago para personas que no necesitan. Por su parte, la senadora Susan Collins comentó que el estímulo no debería ir a las familias que ganan $300,000 dólares, ya que estos pagos deberían ser dirigidos a los trabajadores con bajos ingresos. El Congreso hasta el momento ha gastado $4 billones en medidas de ayuda para la crisis de la pandemia, incluidos los $900 millones aprobados para este fin el mes pasado. El plan de rescate de Joe Biden sacaría a 12 millones de estadounidenses de la pobreza, reduciría la necesidad infantil a la mitad. En otras palabras, sacaría a 5 millones de niños de la indigencia. Biden también ha mencionado que este plan bajaría los índices de pobreza en las familias. Estas familias, descendientes afroamericanos, en un tercio de hogares hispanos con un 40%. Es posible que la nueva ronda de alivio del coronavirus no se dé hasta mediados de marzo. Escuche, mediados de marzo. Falta todo el mes de febrero y la mitad de marzo, ya que se espera que expire el programa de asistencia por desempleo semanal de $300. También existe cierta preocupación de los procedimientos de acusación contra el presidente saliente. Y esto puede retrasar el proceso de aprobación de la legislación, ya que se espera que el juicio de Trump en el Senado comience la semana del 8 de febrero. Estamos ya a muy pocos días. Por supuesto, aún está por verse si resulta ser una distracción en el proceso del estímulo. Todo lo ocupan para retrasar que usted pueda recibir sus $1,400. Según la estrategia de Biden, alrededor de $400,000 millones se destinarían directamente a combatir la pandemia, mientras que el resto se centraría en el alivio económico y en la ayuda a los estados y localidades. Se asignarían alrededor de $20,000 millones para un enfoque más disciplinario y ordenado en la vacunación. Yo quiero vacunarme, pero no se puede, no hay dónde. Primero están vacunando a las personas mayores de 65. Además de los $8,000 millones ya aprobados por el Congreso, Biden ha pedido la creación de centros de vacunación masiva y el alivio de unidades móviles a áreas de difícil acceso. ¿Quiénes va a vacunar en las granjas que están? Y ahí están muchos hispanos trabajando en la agricultura. Mientras tanto, este día lunes, Biden firmó la orden ejecutiva destinada a promover Bayamérica como se tenía provisto en su agenda. El presidente hizo campaña de esta propuesta el año pasado con el fin de buscar impulsar la fabricación estadounidense a través del proceso de adquisiciones federales. Cortar la producción china. Todo es hecho en China, hecho en China. La orden ejecutiva pide a las agencias fortalecer los requisitos sobre la compra de productos de servicios estadounidenses. Usted compra algo en Amazon y cuando lo ve, hecho en China. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí es un gusto ser una fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de la mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país. No se olvide de seguirme y darme su me gusta. Es importante para que mucha gente pueda ver este video. Suscríbase al canal. Active la campana de notificaciones. Visite mi página web. Esta se encuentra en la descripción del video. Así usted podrá informarse de lo que hacemos, de nuestro trabajo y de nuestros servicios. Recuerde que si usted tiene un negocio, nosotros estamos listos para servirle en el asunto contable, en el asunto de planificación tributaria. Con gusto podemos agendar una reunión virtual para asesorarle de la mejor manera. Bendiciones a todos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.